¡Hoy sí es el día! ¡Te lo prometo! Hoy vamos a subir a Liga 10 ya por fin, que estoy hasta los cojones y lo estoy intentando todos los días, pero hoy va a ser el día con los mazos de mis seguidores, mazos de mierda seguramente, pero de mis seguidores más pendejos. Bienvenidos a los apendejaos Football Club. Crear clan. ¿Pero por qué no es válido? Joder, no le gusta a Supercell la palabra, eh, pendejo. No, me cago en la... ¡No! ¡Tengo que crearlo otra vez y una mierda! ¡Crear clan! ¡No te creo! Y la bandera polaca, madre mía. Venga, a tomar por culo, bro, a ver si te gusta esto. Venga, voy a estar yo pensando y poniendo todo de nuevo. Anda, ya me han jodido el clan. ¡Hostia, pero ahora no lo va a encontrar nadie! Sí, los inteligentes lo encontrarán rápidamente. ¿A que sí, bro? Míralo. ¿Qué? Ah, porque ese me tiene agregado en mi lista de amigos, el puto Renfolo, bro. ¡Qué velocidad tiene ese hombre! Vale, pasen mazos. ¿Ya pueden estar pasando mazos en vez de reírse? Hay cachos subnormales. Vale, mira, tenemos mazos. ¿Me ha pasado un mazo de ballesta? De puta madre, bro. Eso es para empezar bien. Este es el mazo que me recomendaron el otro día, mazo tremendamente mierda. Pero con esto no puedo perder, eh. Aunque no tiene hechizo fuerte, pero bueno. Bueno, estamos a tres partidas de subir y yo lo siento mucho, pero voy a aprovechar el bug de que me han pasado un mazo bueno y vamos a empezar jugando bien. Vale. Yo con ballesta no puedo perder. Ya sería ridículo. Si no gano con este mazo, imposible no subo ya, eh. Si no gano con esto, ya apaga y vámonos. A ver, bro. Vale. Espíritu de fuego por acá. Vale. Y otro espíritu de hielo por aquí. Oye, tiene buena pinta el mazo. Cicla bastante rápido. Oye, no es mala, eh. Eh, bro, ¿qué haces? Ah, vale. Pues mira lo que tengo. Tengo espíritu electric. ¿Qué hago así? ¿Qué hago con la de nieve? ¿Vale? Ok. Y espíritu. Vale, y me he tenido que gastar 200.000 de elixir y todavía sigue pegando el maldito minero. Pero bueno, espíritu eléctrico y defendido. Y ojo porque me tienes que defender a la Valkiria. Vale, perfecto. El rival que se acaba de gastar, su querido caballero. Yo le voy a hacer un ataque extraño, pero es que voy a tirar rápidamente la Valkiria. Lo sabía, bro. Lo sabía. Sabía que me tiraría esa estructura o algo y me ha salido bastante bien, eh. Ojo, tírame algo. Vas con minero. Rompemuros te parto, eh. Minero. Tiene que hacer minero. Ballesta que conecta, chaval. Miner. Polé de nieve. Polé de nieve. Vale, eso va a pegar mucho más. Perfecto. Me dice guau y yo le clavo la ballesta. Vamos. Ahí está, chicos. Sí. ¡Un saludo! Gracias, Tony. Estamos bien. Gracias por la sub, hermano. Buena suerte. Muchas gracias por los cuatro meses, tío. De momento estamos bien. No sé en un rato. Depende cómo salga. La subida a Liga 10 con mazos de seguidores. A ver. Voy a hacer Valkyria ya de una. ¡Qué buena! Me metí con la de Perro Sánchez al plan JJJJ. ¡No! ¿En serio? Pues ahora a pasar rápido, bro. El mazo. A ver si toca el tuyo. A ver. Vale. Eso sigue pegando bastante. Oye, está guapa esta ballesta, eh. Tiene buena pinta. Vale. La putada es que ahora después me van a pasar un mazo de mierda de verdad. Pero bueno. A ver. Me voy al ataque de nuevo. Seguramente tiene que tirar Caballero. Ojo. Mira. Mira esta bola táctica. ¿Qué? ¿Te has quedado loco, eh? Chavales. Y mira cómo protejo la ballesta. Qué buena jugada, chicos. Sí, increíble. Ganamos bastante fácil la primera partida. Me mata la ballesta. Y ahora solo tenemos que defender. Pero ya te digo yo que este tío no llega en la vida. Espíritu eléctrico más espíritu de fuego más bola de nieve. Pumba. Pa' tu casa, bro. Pa' tu casita, bro. Joder, con ese buchélago que todavía se queda vivo. Vale. Qué buena. Vale. Esto acá. Hacemos acá. Vaya mierda. Bola de nieve. No pasa nada. Hacemos la riego. Perfecto. Y 20 segundos. Y a pensar en la siguiente partida, amigos. Vamos. Si ganamos nos quedamos una partida. Valkyria y Evo. No pasa, bro. Vaya regalito. El rival que está desesperado. Ya no sabe ni cómo hacerlo. Ahí está. Bola de nieve. Gracias, Trin. Con los tres meses de sufro. Saluda, Che Pablo. Saluda, Che Pablo. Vale. Ganamos la primera partida. Vamos a ver qué suerte tenemos ahora a la hora de elegir mazo, bro. A ver, 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 a ver. No quiero ver. No quiero mirar. No quiero mirar. ¿He copiado algo? Vale. He copiado algo, creo. No he visto nada. Va tan rápido. Uy, peca. Oye, oye, bien. Bien. Solo dos cartas al 14 y un mazo que pinta bastante decente de peca. Oye, igual y no son tan pendejos los seguidores que se han unido hoy al clan, ¿eh? Ojito, bro. ¿Por qué lo copio si ya lo tengo puesto? Soy un poco idiota. Vale, vamos a ver. Tresproudmoor. Tresproudmoor. A ver, buena suerte. Vamos a estar atentos, tío. Va, si ganamos nos quedamos a una partida, joder. Una partida, una partida, una partida. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, bro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mago eléctrico que está al 14 y los ciclos. Oye, pero tengo Evo, sí. El caballero y la sarquera, ¿verdad? Oye, me gusta el mazo. Vale, a ver, ¿qué hacemos? Yo creo que le voy a hacer príncipe oscuro. Va, príncipe oscuro. Va, 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 ahí está. Tiene mosquetera también, mi loco. Mosquetera. Vale. Voy con caballero de chill. No quiero gastar de momento el peca y el veneno como que tampoco, la verdad. Oye, y si... Vale. Está bien, ¿no? ¡Venga, el puente! Te parecerá una locura, pero... Oye, esto es muy... Oye. No, era zap, ¿verdad? No, ya no hace falta. ¡Uh! Puede ser buena. ¿Dónde le meto la carnera? A ver, ¿qué haces? MK. Vale. Entonces no me interesa demasiado. A ver, pero se frena. Si yo hago carnera aquí... Puede estar interesante, ¿no? ¡No! ¡Oh, sí! Sí, es buena, es buena. Es buena porque ahora le hago un zap y ya, ¿no? No, mago eléctrico. ¡No, tío! ¡Uh! Vale, pensaba que le saltaba al mago eléctrico. Está bien. Tiene que defender. Bueno, ahora tenemos el caballero. Tendrá carnera también o algo de... ¡Ostras! Vale, me da para príncipe. Dime que está defendido. Hay que hacerlo acá para que la otra torre le dé también. Por Dios. Vamos. Vale, el escudo... ¡Bien! Tiene que defender. Menos mal que no le pegó otro golpe el mini P.E.K.K. Mosquetera. No, no lo voy a hacer. Vale, le pegó de una. ¡Perfecto! Ahora le tiro un zap si no tira nada adelante y si no, pues a arqueras. Vale. ¡Perfecto! Zap. Que no lo tenemos cebo, pero bueno, igual está bien. Es chill. Arqueras desde atrás. ¡Calma! A ver, ¿qué va a hacer el rival? ¿Qué haces? ¡Cazador! Va, te voy a ir con P.E.K.K.A. aquí. Tengo el caballero Evo también. Oye, un ataque de... Sí, de una. Caballero Evo con carnera. Lo malo es ese chispita porque me va a venir con chispita se me cala contra, ¿verdad? A ver, preparamos zap. ¡Es buena! No, vale, se gastó ahí eso. Vale, zap. Vale. Y arqueras acá, bro. Sí, es buena. No, la hizo bien. No, la hizo bien. No, vaya mago eléctrico de mierda. Vale. Mago eléctrico. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué buena! Me cargué al chispita. ¡Qué buena! Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Oye, está bien. Está guay. Príncipe oscuro por acá. Al menos le metí yo un poco de daño. Vale, veneno de chill. Vamos, vamos con calma y deberíamos ganar, en verdad. Y no la liamos mucho. Vale, arqueras. Vamos ciclando la Evo de la arquera. A ver. Vale, le voy a presionar un poco aquí. Puede que me haga el MK. Me renta cambiarle de línea cuando me tira el chispita. Ojo porque eso te pega mucho, ¿eh? Pega una. ¡Buah! Pero claro. Ahora el tema está en que me ignora y viene su pus insano. A ver, mago eléctrico acá. Que tal vez no sea la mejor opción, pero... No, vale. Ok, ok, ok. No está mal. Arqueras. Vale, pégale. Bien, 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 bien. Vale. ¡Oh! ¡Bien! No le pegó a torre, ¿verdad? Ostras, pero tiene otro. A ver, pero también te digo que... ¿Dónde me tiras el tap? ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Está bien! ¡Bien! ¡Le dio el mago! ¡Le dio el mago! ¿Veneno? Veneno de una, diría yo. Arqueras. Arqueras. Por favor, mini peca. No pega, no pega, no pega, no pega. Oh, no pegó de milagro, ¿eh? No pegó de milagro. A ver, si hago así... Vale. Mago eléctrico atrás. Vamos de Chile. Está controlado de momento. A peca de uno. No tiene win con DC. Vale. Vamos con esto. ¡Bap! Vamos con arqueras. Me viene con todo el push. ¡Ah! Le hizo bien, en verdad, el cabrón. Vale, ese mini peca no llega a nada. Mini peca no llega a nada. Podemos hacer aquí esto. Podemos hacer... Ah, el escudo creo que funcionaba ahí, en verdad. A ver, peca. Cuidado que no le saco tanto daño. Vale, vámonos al ataque. Vámonos al ataque. Bien. ¿Veneno? Vale, buenísima. Lo tenemos, chicos. Ahí está. Pega la carnera con carga y lo detonamos. De hecho, creo que va a tumbar torre. Ahí está. ¡Cien! A una partida de subir a Liga 10. Vamos, que se puede. Yo creo que hoy hemos tenido suerte en los mazos que nos han pasado, la verdad. Un poquito de suerte. A ver, yo creo que ahora no vamos a tener tanta suerte. A ver. Veamos, copiamos, 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 copiamos. He copiado algo. Míralo, míralo, míralo. Típico mazo de noob que juega bruja con mago a la vez. ¿Eso qué es? Bro, lo siento. No, no, no vale hacer trampa. No, no vale hacer trampa. Voy a jugar sin evolución. Con una evolución solo. Hay que ser realista, ¿vale? Vamos demasiado bien. Yo confío en que si perdemos esta partida, luego ganamos dos. O acabo hasta los huevos. Una mierda, mierda. Tengo miedo. Tengo miedo, bro. Pero tiene win condition. Sí, al menos tiene carnera. Bro, tengo mucho miedo. A ver, a ver, a ver. Buena suerte. Partida para subir a Liga 10 con este mazo de mierda. A ver. Esqueletos. Tiene pinta de que va a tener un mazo el rival de que se encierre y no pase en la vida. Ciclado rápido de algo. Con estructura. Míralo, tiene montapuercos con Tesla, ¿verdad? Vale, a ver, lo bueno que tengo Torrebomber. Tengo mi carnera para frenar un poco su monta a las malas. A ver, voy con mago. ¡Oh! ¡Magic! Cuidado, tío. Terremoto, vale. Lo bueno que lo gastó ahí el terremoto. Está bien. Pero lo malo... ¡Hostia, tengo hielo! Se la podemos liar con un buen hielo. De hecho, voy a ir tirando esto y voy a... Ok, defendemos solo con esto. Oye, oye. Oye, de una. Oye, de una. Ah, pero... ¡Pega! No te creo, es imposible llegar... Va a ser imposible llegar, gente. Va a ser totalmente y completamente imposible llegar a Torreb, tío. ¡Uh! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, al menos tienen cañón. ¿Ola? No me renta. No me renta, me quedo con poco elixir. Guay, mi bruja está humildemente al cato... ¡Ojo! ¡Ven! Vale, un poco de daño. No viene mal. A ver. Mago desde atrás. Lado derecho. Va. ¿Va a pegar una o dos? Creo que pega dos porque soy imbécil. Pero ¿por qué no... ¿Por qué? ¿Por qué me confío y no tiro Torrebomber? A ver. A ver, es que el paquete me molesta demasiado también. Vale. Pero no llego, ¿eh? Imposible. ¡Oh! ¡Sí! Pega, 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 pega. Bien. A ver, hay esperanzas. No sabe que tengo esto. Vale. Vale. Tiene lanzapuado al puente, creo. ¿Vale? Tíralo. Vale, 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 vale. No. No. Vale, sí. Paquete, ¿verdad? No, tío. No, tío. No, 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 no. ¡Vaya mierda! A ver. No, 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 no. ¡Por Dios! ¡No! Vale, 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 la protegí. ¡Ah, el problema es el paquete! No paso con el paquete. A ver, bruja madre. Paso, bro. Que vaya mierda. El paquete me parte tanto a la bruja como al mago. O ahí va puro terremoto ya, tío. ¡Ay! Ahí me partió. A ver, se gasta el tronco. Una mala. Ojo. Puede ser buena. ¡Ah, tío! ¡Qué rata! ¡Qué rata, verdad! A ver. Ahí llego. ¡Sí! ¡Ah, tiene tronco ya! Si conecto una carnera y le tiramos un buen hielo, tal vez. Pero no sé yo. Vale. Seguimos intentándolo. No, no le dio. ¡No te creo! Es imposible llegar, cañón, paquete. Y ya me defiendes, bro. ¿Cómo voy a llegar a torre? ¡Vaya mierda de mazo! ¡Ah! ¡Qué asco! Ahí pega el monta. Vale, GG. Hay que ganar dos ahora. ¡Qué malo eres! Gana tú con ese mazo. Me da fe, es un normal. Seguramente no llegas ni a Liga 5. Estás diciendo en el chat qué malo eres. Tú eres un puto imbécil de mierda. Tú sí que eres malo. La puta mierda. Ah, vamos a ver. A ver, ¿qué copio? He copiado algo. Vale, hostia. Mega caballero con el duende verde. Guay. Solo una evolución. ¿Puedo ganar con esto? A ver, yo confío en que sí, pero... Por favor, hay que ganar dos partidas. Por favor, contra Harry. Harry, Harry. A ver, Harry. Buena suerte, Harry. Querido Harry. A ver. Querido Harry mío de mi corazón. ¿Qué haces? Vale, tiene... Ostras, no tendrá excavadora. Bueno, al menos tengo MK, pero cicla muy rápido la excavadora. A ver, bro. Voy a hacer mega caballero de una, ¿eh? Pero de una. ¿Vale? Dime que no le pega al príncipe. Pito. Gracias. No, P.E.K.K.A. Vale. Hay que hacer una buena habilidad. Hay que hacer una buena habilidad. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Yo creo que guay. Yo creo que bastante decente. Vale. Tiene que defender ahí. Te diría de... Te diría de hacer tronco. ¿Vale? Y te diría que ahora que no tiene el P.E.K.K.A. Podemos proceder a hacer baby y gigante. Vale, sí. Con minero al mago. Oye, que sí, ¿eh? Puede ser buena, ¿eh? Puede ser buena, interesante o no. A ver. Si me cargo al mago está bien, la verdad. Dime que me... ¡Pero! Joder. Vale. Está bien. Asumir un poco de daño y ya. Está bien. Va a pegar una al mago. Ok. No sé cómo carajo voy a llegar a torre. Pero bueno. Ya tenemos al gigante Evo. Hay que baitearle el P.E.K.K.A. Tanto con el... Mega caballero como el duende gigante, tío. A ver cómo lo hago. Vale. Voy con habilidad. Sí protegemos al principito. A ver qué hace. Vacío. Vale. Pandilla para ciclar. Vamos con esto. Tal vez. P.E.K.A. Vale. A ver. Ok. Espera. Puede ser buena. Que tiene el mago Evo, ¿no? Vale. No pegué. No. La pandilla era para el P.E.K.A. Tal vez. A ver. Espera. No. Vale. Vale. A ver. Bueno. Vale. M.K. Vale. Lo malo que viene el P.E.K.A. Ahora, tío. Se puede ganar, pero... Buah. Buah. No se creo. Sí. Sí. Dios. Qué puto asco. No me sale nada bien, tío. Qué maldito asco. Qué maldito asco, tío. Venga, caballero. Ahora es cuando pierdo todo. ¡Me cago en la puta! Joder. A ver. Esperqué en este bus. ¡Qué rabia! Y encima vas a hacer... ¡Que me venga! ¡Que me pinga! ¡Que me pinga! Venga. La capturadora, claro. Venga. Ya. Ya empieza a suceder todo lo malo. Ya empieza a suceder todo lo malo. Bien. A ver. Pegar. Vale. Este me gusta. Yo creo que podemos ganar con este. Venga. Va, 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 va. Dios. Es que ahora hay que ganar tres partidas seguidas. Porque están... ¡Acho! Estaba una. Pasadme mazos buenos como los del principio, tío. A ver. Hoy se sube. Aunque me tire aquí siete horas, se sube, tío. No me jodas, tío. Es súper difícil con mazos de mierda. A ver, verdugo. Va. ¿Qué tiene, tío? ¿Qué tiene este cabrón? A ver. ¿Tendrá Ace Bow? No me jodas como tenga Ace Bow. Es un 100-0 de manual. No me jodas. Tiene tornado. Es Ace Bow. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Va a tirar torna. Al testa. ¡Juete! ¡Ja, ja! Tiene Ace Bow. Tiene Ace Bow y llevo globo hielo, tío. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo, bro. Le voy a ganar. Le tengo que ganar, tío. Este tiene que ser la deshonra de los ballesteros, bro. Tiene que ser la deshonra ballesteros, este cabrón. A ver. Gua, tío. Y el mazo no cicla rápido. Pero estoy teniendo mala suerte. A ver. Me vas a atacar. Me vas a atacar. Vale. Va a tirar algo. Perfecto. No, pero... Vale, sí. Sí. Lo hice bien. Lo hice bien esperando. Porque si tiraba el verdugo primero... Me iba a hacer predi con el caballero. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Pero no llevo en la vida. Tiene Tesla. Tesla Evo encima. Tornado y estructura. Tío, esto es increíble. A ver. Teñador. Va a ser imposible, tío. Teñador. Voy a hacer esto y voy a hacer esto. A ver. Tornado. Se activa... ¡Ojo! Llega la bomba. Llega la bomba. Está bien. Vale. Me va a hacer tornado. ¡Vale! Rápido. Mierda, no te creo. No te creo. No te creo, hermano. No te creo. Vaya cien cero me llevas, tío. Rata. ¡Guau! ¿Qué posibilidad hay de que juegue este mazo y me toque contra Acebow? No se puede tener más counter, tío. No te creo. ¿Qué posibilidad había, tío? ¿Qué posibilidad había, tío? Es increíble. Estoy hasta los huevos ya. Hasta los cojones, bro. Mago. Hasta los huevos. Tócate los huevos. Así yo también gano, bro. Así yo también. No te jode. Claro. Venga. 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 Ya tiene que cagarla mucho para que yo llegue a torre, ¿no? A ver. Es que no tengo un bebé. ¿Quién coño juega verdugo sin tornado? Es que aquí ser imbécil, tío. ¿Quién cojones va a jugar verdugo sin tornado? A ver, dime. Dime, bro. ¿Quién? ¿Por qué jugáis estas mierdas de mazos, tío? Oh, de verdad. Madre mía, tío. Voy a hacer 200 predis si quiero ganarle a este tío. Voy a hacer 200, 500, bro. Madre mía. Le voy a ganar en 7 vidas. Le voy a ganar. Imposible. Totalmente imposible. Imposible. Vale, a ver. Ojo que no le da, ¿eh? Ojo, se marca la del pendejo el rival. Nah, no queda tiempo. Qué pena. No queda tiempo. Tiempo, qué pena. No queda tiempo. Encima tenía Tesla Evo. No, no llego. Vente a la mierda, tío. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda, tío. Joder, no falles. A una partida y pierdo todo esto. ¿Qué sentido tiene? A una partida y pierdo tres. Ahora estamos a un, dos, tres, cuatro. Vale, estamos a cuatro. Cabeza. Cabeza, tío. Hay que tener un poco más de suerte. Un buen mazo. Vale, a ver. Un buen mazo, por favor. Vale, a ver. Este mazo no está... Hostia, cuete con... Que sea lo que Dios quiera. Vamos a jugar. Vamos a jugar. A ver, contra Farquad. Buena suerte. Buena suerte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con barril de duendes. Venga, coño. Vale, bien. Llega hasta barbarril. Vamos a ciclar zap. Vale. ¿Qué tiene? Es la pregunta. Voy con gigante. Tiene barbarril y zap. Vale, y eso... Pero ¿cómo vas a tener peca, hermano? ¿Cómo vas a tener peca? Yo no sé qué coño está pasando. ¿Qué está pasando? Ahora mago eléctrico, ¿no, cabrón? Vale, flechas. Triple hechizo. ¡Un saludo! Triple hechizo. ¡Pégale! ¡Cago en la hostia! Pégale. Cállate. Cállate. Tú eres un cero a la izquierda y no te digo nada. Mira, mira esto. No tiene flechas, ¿no? Vamos a ver. Ah, pero... ¡Pero tiene zap! ¡Tiene zap! ¡Pero tiene zap! ¡Papaya counter! ¡Pero, pero! ¿Por qué está tan amañado este juego? ¿Por qué está tan amañado? Fuete de una. O sea, me pongo globo leñador y me sale Icebow. Me pongo chispitas con gigante y me sale peca con triple hechizo. Pero esto, ¿pero esto qué es? A ver, ¿cómo carajo voy a ganar yo esto? Vale. Ah, chispitas aquí. ¿Qué tiene triple hechizo? Y me parte literalmente el ejército y la horda. No puedo hacer nada. A ver. Que no puedo hacer nada, tío. Gigante baiteo y me tiene que salir el mayor counter de todos. Peca con triple hechizo. Muy bien. Muy bien. Vale. ¿Qué? Peca, bokei. Bokei se gastó mucho ahí, eh. Vale. Tiene barbarril. Vale, mira la horda de la izquierda. Si yo defiendo aquí, no tiene barbarril. No tiene... No puede, no puede. O sea, no tiene nada. Vale, está pebo ahí. Pero, tío, ¿cómo lo vas a ciclar? ¡Me cago en la puta! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya puta mierda! Estoy hasta los huevos ya. Estoy hasta los cojones, tío. Está mañadísimo esta mierda de juego. No puede ser. Tío, vete a tomar por culo. Buena partida. No ha sido buena. Eres un puto subnormal. Que le comen la pinga a Supercelli. Por eso te regala todos los matchups. ¿Cómo que buena partida? Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Tío. Solo voy a jugar mazos que me pasen que sean buenos. Solo que sean buenos. Ya me... Este es bueno. Voy a ganar con este. Que hace falta juego de seguida. Estoy hasta los huevos ya. ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¡Voy a subir, tío! Tengo que subir. ¿Ahora qué me va a sacar? El counter de esto. Creo que no tengo mucho de aire. Ahora me va a poner un sabueso. Verás. Ahora me va a poner un sabueso. Verás. Tan desgraciado que ahora me ponen... Vale. Carnera no lleva sabueso. Vale. A ver. Voy a cagar en todo. ¿Qué sentido tiene que te quedes a una partida? Y te pongan todo hard counter. Pongas el mazo que pongas. ¿Cuántas veces te ha pasado? Así de veces, tío. Típico de Clash Royale, ¿no? Vale. Monje. 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 Voy a cagar ya en la hostia, tío. A ver. Monje. Vale. Pescador aquí. Me gusta. Tiene peca, creo. Pero bueno. Si jugamos bien, le ganamos. Si jugamos bien, le ganamos. Dragón infernal. No tengo nada, creo, para el dragón. Vale. Noble. A ver qué hace. Uy, la cagó, ¿eh? Creo. A ver. Bárbaro. Bárbaro. Joder, creo. Vale. Dime que... Dime que... Bro, no peguen más. Joder. Vale. Está igualada. A ver. Está igualada, tío. Está igualada. Vale. Vale. El caballero va a pegar mucho. Ok. 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 Se puede ganar. Se puede ganar. Se puede ganar. Señor Tiltado sin llorar. Tú calla, Kevin. Cállate. ¡Un saludo! Cállate, coño. A ver. Hola, Irving. X37. Hola, bro. Buenas. Antes que nada, un saludo a mi gente bonita y me preguntaba si... ¿Podrías recomendarme un mazo para Liga 10? ¿Para Liga 10? Sí, sí, sí. Te recomiendo... Sí, sí, sí. Sí, sí. Te recomiendo... Este mazo de noble. Está bueno, bro. Yo voy a subir ahora mismo con él. Ya verás. Soy una máquina. No he perdido todavía con este mazo. ¡Uh! Está tremendo, bro. El monje. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, tío! Y pega. Tienen suerte. Todos los rivales tienen suerte. ¿Sabes qué? A la mierda. A tomar por... Ahora me tirará un MK. Ya verás. Ahora me tirará un MK, bro. A ver. Ojo. Le meto bola. 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 ¡Eso cae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Joder! Hardware, wey. Venga, 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 venga. Ya no pasas ni de coña, bro. ¿Sabes qué pasas, sabes? No pasas. Te digo yo que no. ¡Ale! ¡Brutal! ¡Brutal, chaval! ¡Brutal! Ahí está y lo pescamos. ¡Vámonos! Venga. ¡Venga, coño! ¡Perfecto! Bien, ya está bien que ganemos. Voy a jugar otra con este mazo para demostrarte que es el mazo idóneo para subir a Liga 10. Otra más y luego cambiamos de mazo. Es que si no, presiento que me vais a mandar otro puto mazo de mierda y la vamos a liar, tío. Aprovecho que tengo uno bueno y voy a seguir con este un poco, va. Contra Isaac Saide. Isaac Saide. Voy a ganar ya todo y vamos para arriba, bro. Ahí sí. Buena suerte, a ver. Buena suerte. Es que las cartas del 14 que tengo en algunos mazos también quieras que no se nota, eh. A ver, bro. Vamos con bárbaros para ciclar. No tienen nada aéreo. Mientras no salgas a huesos, cállate, no lo invoques. No invoques a huesos. Ya lo sé, que no tengo nada aéreo. Es verdad, le falta algo aéreo, bro. Para el siguiente partida. No, tiene mazo de noble normal y corriente. Buah, ese feliz me va a joder la vida. No tengo nada. Buah, con otro mazo de noble. Buah. A ver, espera. Vale. Me tirará. Uf. Tengo bárbaros al menos para defender. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Bien. Tengo los bárbaros evos. No sé si tendrá bola o no. Vamos a tirar ability ahí. No vamos a atacar todavía. Vamos a tener paciencia. Vale. Bien. Ok, el monje ha hecho cosita ahí. Está bien. Vamos a ver. ¿Qué haces? Pues te voy a distraer acá con pescador. No te creo. Uf. Pensaba que lo tiré mal. Menos mal. El problema va a ser como tenga bola. Vale. Cazador. Tengo Larry. Tengo Larry. No tiene pescador ahora. Vale. Larry palce. Vamos. Dime que pega mucho. Vale. Va a pegar una. Tómalo en la contra. Vale. Pero tengo bárbaros. Lo hago porque tengo bárbaros. El noble pegó otra. Y así ciclamos el noble evos. Antes que él. Va. Tírame noble y te parto. Mierda. No es tonto. No es bobo. A ver. El noble es de atrás. Eh. Vale. Él quería tirar la habilidad. A ver. ¿Qué hago? Entra bola, ¿verdad? Pues es que va a tener bola este cabrón. Me tira bola y GG. Pues esperemos que no. Míralo. Míralo, tío. Míralo, tío. ¡Míralo, tío! No te cre... Bro. Dime que no tienes pa' bola. ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! Seguimos vivos, pero... No tengo una pa' al feni. Iba a atacar, pero... No puedo. Iba a atacar con noble, pero no puedo porque el feni no tiene nada. A ver... A ver... Mierda, espera. No lo tiré mal. No lo tiré mal, va. Vale. Uy, se empanó mucho aún así. Va. Esto aquí por sí... Ah, es que... Claro. El cazador también jode mucho. A ver... A ver... Buah... Dios, ¿se puede ganar, eh? No creo, ¿no? Va, pegue. ¡Pega! ¡No! ¡Ah! Me queda una. Que va, es imposible. ¡Posible! ¡Ojo! Bro, ¿qué... ¿Qué he hecho? Espera, espera, espera. ¡No pegue! ¡No pegue! ¡No pegue! ¡Le ganaba, tío! ¡Le ganaba, tío! ¡Le ganaba! ¡Le ganaba, tío! 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 ¿Por qué le tiro una bola, tío? ¿Por qué le tiro una bola así? Iba a morir con la habilidad. El monje la había cagado. ¡Le ganaba, tío! ¡Le ganaba, tío! ¡Le ganaba, tío! ¡Le ganaba, tío! ¡Le ganaba! Te lo juro que le ganaba, tío. Estoy hasta los huevos, tío. Vamos a subir ya a Liga 10, tío. Este mazo de mortero es bueno. Venga, voy a jugar harto con esto. A tomar por culo. Estoy hasta los huevos. ¡Le ganaba! ¡Le ganaba, tío! Si no tiraba bola, tiraba pescador lejos. Pescaba a su noble y le ganaba. Y el mío ya le estaba reventando la torre. Pero es que soy subnormal y todo me sale mal ya en este puto juego de mierda asqueroso. Estoy hasta los cojones ya de todo, tío. Anda ya, tío. Anda ya. Estoy hasta los huevos. A ver, bats. ¡Ojo! Eso te pega bastante, bro. ¡Vale, buen daño! ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Daclar Royal! De verdad, de verdad. Llevo tres días para subir a Liga 10 con más fuertes seguidores. Y no lo consigo. Porque queda mucha temporada todavía. Y está difícil. Si no, ya hubiese subido como la otra vez. Pero bueno, ¡qué calor! Ah, 18 grados aire. A ver. Es que es increíble, tío. Cuando no, la cago. Cuando no, hard counter. Dios, qué rabia. A ver, tío. Minero, minero, minero. Poco a poco te va desgastando y cada vez juegas peor y te vas a tomar por culo, tío. Así es este juego de mierda. ¡Ay, Dios! A ver. Vamos, combats. Vamos, combats. A ver, bro. Caballero. Vale. Déjale a eso. Vale, buena. Buena. Bien. Tiene tronco, ¿verdad? Lo va a tirar. Cantaba. Guardias humildes al 14. Caballero. 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 Tiene toda la mierda. Vamos, combats. Vale. Dale a la lanzafue. Eso, eso es. No, le. No, te creo que no le hayan dado. Te creo que no le hayan dado. Te creo que no le hayan dado. Caballero. Vale. Tío, otro tronco que no le da esa. Qué asco da la lanzafuegos. Qué pereza de carta. Qué asco. Qué asco. A ver. Tiene el defensivo. Ah. Buena. Veneno. Qué mierda. Me tiré. No. No, 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 no. Ha pegado, tío. Ha pegado. Ha pegado. Ha pegado. Vale. No tiene lanzafuegos. Vamos. Vamos. Tieneno ahí. ¿Lo partí? Sí, 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 sí. Sí. Vale. Ahora tienes que atacar. Ah. Te gané. Bringa. Pega. Digis. Vale. Digis. Venga. Voy a confiar otra partida con este mazo que tiene buena pinza. Va, 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 va. ¿Cuánto estamos? Por favor. ¿Cuánto estamos? Un, dos, tres, cuatro. No es tanto. No es tanto. ¿Vale? Cuatro partidas. Vamos. Venga. Buena suerte. Va. Tiene duquesa. Mortero de una. Va. A ver. Vale. Malo que me ignora. Ok, ok. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Va a achacar. Va a achacar y vamos a hacer esto. Y esto. Y me gasté demasiado. Ah, está bien. Tengo ya mortero de nuevo. Le metimos un buen daño para empezar. Mucho cuidado aquí con los reclutas, Evo, eh. Mucho cuidado. A ver. Ha gastado reclutas. Mosquetera. Y luego Bats. Y ahora el Rey Esqueleto. Vale, le puedo presionar por la otra. A ver qué hace. Mierda, me vas a ignorar en serio ratillo. Vale. Voy mis Bats, tío. Mis Bats. Mis Bats. Carencias. Deportivas. Hará habilidad. Vale, pues tronco y a casa. Sin problema. Tronco y ya. Ah. Muy bien, muy bien, muy bien. Cementerio con reclutas. Nuevo meta, bro. Guau. A ver. Yo creo que la podemos ganar. Creo. Pues espero. Guau, ya los tienen. Mortero defensivo. 100% sin duda alguna. Tiene la mosquetera. Pero bueno, ahí no llega. Al puente mosquetera no le da el mortero, ¿vale? Uy, uy, uy. Cuidado. Rápido. Tengo ya mi caballero, Evo. Así que. Caballero acá. Vale. Tenemos guardias para la mosquilla. Vale. No debería haber problema. Y eso está defendido. Muy buena. Ahora, tenemos otro mortero en ataque. Esta vez sí tenemos tronco en ciclo. Y mira, el guardia va a pegar al menos. Vale. Perfecto. Preparamos tronco. Vale. Bien. Posible mosquetera. Posible mosquetera, ¿verdad? Vale. Pega una. Guardias. Acaba de gastar flecha. Vale. Hay que hacer veneno por los bats. No me fío. Bats. Vale. Buah. Me veía venir. Me veía venir que me la liaban, ¿eh? Estamos muy bien, de momento. Estamos muy bien. A ver. Mortero aquí. Va. Mortero aquí. Venga, 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 Pat. Vale, caballero, acá. Vale, yo diría de hacer veneno. No nos complicamos la vida. Atacamos un poco. Vale. El espíritu buenísimo. Y los guardias también, va. Bien, seguimos ahí. Vale, ¿ahora qué? ¿Qué procede ahora, mi pana? Cero defensivo de una, eh. Vale. Me gasta eso. Tronco. Perfecto. Bien. Buena, 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 buena. Vale, y ahora el problema. Yo diría de hacer guardias. Y de irnos al ataque. Me acaba de regalar veneno. Vale, vaya veneno. Me acaba de regalar y encima conecta. Madre mía. Debería ser Gigi. Debería ser Gigi. Está cagado, Gigi. Vamos. Bien. Dos seguidas ganando con el mortero este. Venga, venga. ¿Cuántas quedan? Tres para subir. Quedan tres partidas para subir. Voy a jugar una tercera con este mortero. Vamos a confiar en el mortero. Y cambiamos de mazo, ¿vale? Para que haya más variedad. Venga, se puede. Guau. Es que me da miedo que me va a tocar otro mazo de mierda, tío. A ver. Venga, 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 venga. Voy con Miner ahí para empezar. Está bien. Es chiquito. Vale, vamos con Tronco. Y vamos con Tronco. Yo diría de hacerle un espíritu aquí. No me jodas que es Sabueso. ¿Qué tal va esto contra Sabueso? No creo que tan viene. Como me tiré el lavalo continuo. ¿Perdugo? Gracias, palfan de tumbao. Muchas gracias por la super, hermano. Qué grande, bro. Muchas gracias. A ver. Qué cañonero. Porque... Lo va a confiar, verás. No, el Bat, pero... Ah, claro. Tiene Tornado. La cagué con ese Miner ahí. Va, qué va a tener el rival, tío. Vamos con Mortero ya de uno. Excavadora. Vale, tengo guardias. Yo también tengo guardias, bro. Vale. Ostras. Vale, el Tronco es bueno. No, no es tan bueno. Sí. No, no pegó. A ver. De la juego ahí. Uy, buena. Pegan, pegan. No tienen... Ah, pega. Vale, al menos pegó un poco uno. Bueno. A ver. ¿Cómo le hago yo a esto? Vamos con Batch acá. Vale. Bien, bien. Ahora, si tiramos Mortero Evo arriba, tirará Verdugo lo más probable, ¿no? Posiblemente. Que lo tire. No, el caballero. Tomalo. Uh, mejor. Tomalo que va a tener Tornado, ¿no? A ver, veneno. Oh, Tronco. Mierda. Le pega esa torre. Vale. Conectó, bro. Conectó, vamos. Vale. Mierda, eh. Caballero aquí. Vale. Va a tirar Verdugo. Lo tiene ya, ¿verdad? Cuidado. Veneno de una. Ah, que tiene peca el tipo. Tiene peca, bro. Vale. Interesante. Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado este push, caballero. Vale, buenísimo el caballero. Buenísimo. Vale. Eso no llega. Tornco. Vale. Y... Tiene ya el Verdugo, supongo. Ahí está, veneno. Leímos al SIE. Estamos bien. Vamos con Miner atrás. De locos. El peca se irá para atrás, no creo. Vale. Vale. Cuidado. Pegó, vamos. Gastó un jornado malísimo. Uy, bien evolucionado. Eso es un problema. Chicos, esto es un pequeño problema. Vale. No, 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 no. ¡Wow! Me hizo mucho daño, pero lo tenemos, va. No se puede esperar el mismo. Poder, que no se lo esperase. Cago en ti. Vale, está bien. Al menos me cargo al Verdugo. Tenemos que presionar a muerte. Ah, la excavadora ya no está Evo. Defendemos fácil. Dinero delante. Se lo va a esperar detrás, creo. ¡Vamos! Lo sabía. ¡Bien! ¡Sigui! Estamos a dos partidas. Voy a jugarme la cambiar de mazo, ¿vale? He ganado tres seguidas con este. Buen mazo, la verdad. Pero vamos con otro. Dos partidas más. A ver. Dos partidas más. Mazo que no sea troll, por Dios. A ver, ¿qué me ha tocado? ¡Uh! ¡Me dieron Ballesta! Bien, un seguidor que me ama. Yo a él también lo amo. No sé quién ha sido, pero ole sus huevos. Es la salvación, chicos. ¡Es la salvación! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! A ver. Contra Cloven. Beta G Cloven. Buena suerte. Vale, gole. Hostia. Vale, un tronquito ahí de echar. Vale, he echado. Hostia, han pegado mucho. A ver, han pegado mucho. Va, no podemos perdonar esta. Mira, te voy a atacar ya de una. A ver qué tienes. ¡Uy! 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 Recluta. No va a estar fácil. De hecho, ese rompeculo lo va a pegar. Y... Veremos a ver, veremos a ver, veremos a ver. ¡Uy! Vale, vale, vale. Al menos eso está defendido. Bronco. Obviamente hay que hacer un tronquito. Y asumimos un poco de daño. Vale. Reclutas, tío. No va a estar fácil, ¿eh? Hemos empezado mal. A ver, ¿cómo gano? Si gano esta, nos quedamos a una de nuevo. Va, por Dios. Se puede. Y que se puede. Buena suerte. Espíritu eléctrico de Datra. Vamos con Reina. Vamos a empezar con calma de Datra. Todo el rato. Tenemos los Larry Sebo. Seguramente tenga hechizos. Pero si los tiramos bien, ojo. Vale. Voy a tirar habilidad. Aunque seguramente me lo cambies de línea. Tienes que hacerlo, ¿verdad? ¡Ojo! La cagó. Tendría que haberlo hecho mucho antes. Para obligarme a lanzar algo. Pero bueno. ¡Larry saca! Supongo que tendrás tronco o algo. No sé. Lanzar dos. Vale. No le puedo atacar. Porque tiene los reclutas, ¿eh? Voy a... Eh... Va. Tronco. O sea, Tesla acá. Quiero proteger mi Tesla por si me suelta reclutas. Vale. Eso va a durar ahí un buen rato. Entramos en el por dos. Así no me puede soltar reclutas de momento. Vale. El problema es que tiene veneno. Entonces, si yo le empiezo con reina por ahí, me gastaría veneno. Va. Reina por la otra. Vale. Allá vienen los reclutillas. Vale. Se gasta veneno. Vamos con habilidad ya. Vale. Vamos con Tesla aquí. Buenísimo ese Tesla. Brutal. Brutal. Y ahora nos pongo hasta el ataque a la contra. Es buena. Es buena. Eh... No me va a dar pa' otra ability. No, no me da. Mierda. Y tiene el barbarril, ¿verdad? Ah... Tiene el barbarril. Vale. Tengo el Tesla. Me salva de esa. Gracias, Colo, por regalar supa al Kalil. Qué grande el colito. Mierda. Eso va a pegar. Me voy a quedar sin reina, pero bueno. Ah... En serio. ¿Se puede ganar esta partida? No me jodas que voy a perder con Ballesta. La realidad es que está difícil, tío. A ver. Colen de hielo. Colen de hielo, esqueletos. Vamos con Tesla aquí. Vale, bro. Se gasta Tesla. Tesla es muy extraño. A ver, reina por la otra. Reina en campo pa' ciclar todo más rápido. A ver. Vale, se gasta la bomba. Era lógico. Era muy lógico. Vale. Eh... Mierda. Mierda. Voy al ataque aprovechando que tengo ahí el Tesla. No tenía nada, bro. A ver. Ah, lo rompe muro. Ah, es imposible. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo a torre? Queda el por tres. Va a estar más imposible aún el conectar. A ver. Va. Ah, está atento. Vale, a ver. Vale, a ver. Vale, se gato, veneno. Tiene que ser ahora. Tiene que ser atacar aquí ahora. Aquí, ya y ahora. Aquí, ya y ahora. Y tronco aquí. Tiene que ser esta. Joder. Tiene que ser. Sí. Sí, conectó. Sí, conectó. Sí. Conectó, tío. Ah, rápido, rápido. Pegó. Sí. ¡Conectó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Protege! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Cómo le robé al final! ¡Vámonos! ¡Vamos! Con Ballesta no se puede perder. Bien, let's go. Joder, a una. Una partida. ¡Uh! Dios mío de mi vida. Una más, una más, una más, una más. Una más. Buena liada le hice en el por tres, loco. Vale. A ver qué me pasan ahora. A ver qué me pasan, qué me pasan, qué me pasan, qué me pasan. Vale, he copiado algo. He copiado algo. ¡Un saludo! ¿Qué dices, tío? Anda, calla. No, encima me ha tocado este. No, 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 no. No te creo. ¿Cómo voy a ganar con esta mierda? Madre mía, tío. Me la voy a jugar. Pero miedo. Pero miedo, bro. Va, 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 va. Si pierdo esta ya luego, si me sale otra mierda de mazo, sí que cambio esto y hasta los huevos. Pero va, confío en que podemos ganar. Buena suerte. Buena suerte. ¿Quién es sabueso? ¿Quién es sabueso con megatirro? Vale, se gastó flecha. Es sabueso. Oye, contra sabueso igual no estamos tan mal. Solo tengo un mago, pero mago evo. Ojo. Buah, es sabueso, es sabueso. ¿Se puede ganar? ¿Se puede ganar? Oye, ¿qué hago? Vale, no le dio el rayo al mini P.E.K.K.A. ¿Qué cojones tiene? Bro. ¿Qué es eso? ¿Cómo que tiene rayo con un mago de hielo? Pensé que eras a hueso o rayo flechas. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Rayo flechas? Ah, Valkiria y no quiero que pegue. ¿Cementerio? No, o sea, algún tipo de gigante. Cementerio con rayo, obvio que no. Algún tipo de... Ah, mía. ¿Tronco? Flechas. Yo, vas a ver, no tiro nada, bro. Pero bueno, va. A ver. Y mis Larrys al 14 se notan. Cárgate la lápida y me sirve. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué le voy a hacer yo lápida también? Buah, noble. Noble rayo, bro. Uf, es un mazo peligroso. Podemos ganar. Si solo tiene flechas, le podemos colar a algún barril. Ojo, eh. Y luego le puedo hacer un push de megacaballero por una línea. Valkiria por la otra. Y... Barril evolucionado. A ver, a ver. Vamos con cabeza. Va a estar muy difícil, eh. A ver si puede. Eh... Me tirará flecha rayo a ese mago. Buah. Sí. No se lo piensa, bro. Pero... ¡Un saúl, bro! Lo bueno ahora es que mira. Está bien. ¡Tiene tornado! Vale, pero mira, ese duende pegó mucho. Bro, ¿qué? ¿Me recomiendas que no? Que Loadla ya lo jugué y acabé hasta los huevos de ese juego de mierda. ¿No te crees que es momento de recomendarme un juego, cabrón? Mierda. A ver. Vale. ¿Cómo que rayo al ma... Vale, rayo al mago. A ver. Estamos bien, eh. Creo que le podemos ganar, tío. Ah, Valkiria, cárgate la lápida, por Dios. A ver, megacaballero. No podemos dejar que nos monte un push con un buen rayo. A ver. Creo que no podemos dejar. Vale. Y peca. Vale, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Y ahora quien tiene que defender eso no va a tener parrayo. Vamos. Vale, mira, el verdadero. Le colé el de verdad por la izquierda. Vamos. Y la torre está tanqueando muchísimo daño. Qué pena que la tiene activada. Qué pena. Vale. Y peca. Vale. Buah, mal tornado, eh. La está cagando el tipo. ¡Vamos! Aprovecha el push tumbado. ¡Vamos! De ganas y defendemos bien. ¿Qué me hago aquí? Para que el rayo no le llegue a torre y se vaya limpiando todo un poco. Vale, a ver qué hace. ¿La esbirro o qué? Vale, me cargo la lápida. Está bien. Vale, a ver, Valkiria. No tiene flechas ahora para esto, pero tiene tornado, tío. A ver, megacaballero. Empezamos. Bien. Vale, era obvio que me cambiaría de nivel, la verdad. Vale. Vale. ¡No! ¡Quería tirar! ¡Ah! ¡Quería tirar tronco! ¡No te pongas nervioso, tumbao! ¡No te pongas nervioso, cabrón! Que sea cabrón, va, eh. Que ese tornado de mierda me voy. Hay que presionar, eh. Hay que presionar, eh. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Mira, 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 mira. Tiene que ser esta. ¡Mira cómo le colé ahí el ejército! ¡Buah! El barril verdadero pegando también. Ya no la pierdo, chicos. Voy a subir a Liga 10 con este mazo de mierda. Vamos. No, ya no la puedo perder. No. No, no, no. No la pierdo. No, ni de broma. Ni de broma, ni de broma, ni de broma. ¡Ah, te gastaste flecha, bro! Y el tornado no tenías nada en tu ataque desesperado. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin, cabrón! ¡Me lo merezco! Me he tirado como en tres strings, cuatro o cinco horas, intentando subir a Liga 10 con los mazos de mis seguidores. ¡Ya era hora! ¡Me lo merezco, joder! ¡Me lo merezco! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! ¡Recogemos esto! Y por fin, que es hora de estar en campeones definitivos. ¡Bien! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, lo hemos conseguido por fin a la tercera bala vencida. Tercer vídeo intentando subir a Liga 10 con mazos de mis seguidores. ¡Un saludo a todos! ¡Y ya! Están locos perdidos. Voy a mandar yo también un par de jiji y jajás. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Se agradece si dejan un buen like. ¡Chao, chao! ¡Un saludo! ¡Adiós!